Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomic En este video quiero hablarles acerca de Katana Katana es un Yield Generation Protocol para Solana El cual he venido revisando desde hace como un par de semanas más o menos Katana para los amantes del anime y de la historia japonesa significa espada o espada samurai Es la expresión, la Katana era como el arma más afilada y más precisa de un samurai Entonces aquí vemos en el documento que se los dejo en la descripción del video Que básicamente la visión del conjunto es que Katana está construyendo una capa de generación de rendimiento para Solana Este protocolo, Katana es un protocolo que ofrece un conjunto de productos de rendimiento empaquetados en todo el espectro de riesgo Lo que permite a los usuarios acceder de forma pasiva a los mejores rendimientos ajustando al riesgo del ecosistema Al empaquetar estrategias complejas en bóvedas, Katana permite que cualquier persona simplemente deposite en la bóveda deseada Y comience a obtener un rendimiento Entonces yo les dejo aquí toda la información para que la puedan consultar, leer La forma de entrar es muy sencilla, entro en la katana.so Y aquí ustedes habilitan el acceso a la bóveda Se pueden conectar con su extensión web de Clover Clover Finance Yo aquí ya me conecté Y iba a intentar hacer un depósito en Solana Pero lastimosamente Binance en este momento tiene bloqueados o suspendidos los retiros como lo podemos ver aquí No pude hacer la operación completa en este video Pero bueno, lo importante era poderles compartir la información Porque si ustedes tienen formas de depositar su Solana que no tenga que ver con Binance Lo pueden hacer hoy mismo Y por qué hacerlo hoy mismo Pues porque estas bóvedas se van llenando Y quiero explicárselos acá Entonces las bóvedas que encontramos aquí abajo Nos muestran el yield al que podemos acceder En este momento hay un total de volumen bloqueado De 32.145.554 dólares Y cuando vemos los APY no están nada mal Por eso hay que moverse rápido Porque si se llena el Bolt ya no podemos entrar nosotros Entonces por eso quise hacer el video A pesar de que no pueda yo hacer mi propia inversión Pues que ustedes cuenten con la información ¿Cuáles Bolts me llamaron la atención? Solana está ofreciendo aquí un 37.69% de APY estimado o proyectado Y vemos también que para MSOL está en un 27 Y aquí encontré que Rapid Luna está en un 58% Afortunadamente este Bolt está en un 28% de llenado Pero este ya está en un 74% Entonces pues hay que moverse rápido Porque una vez que se llenen El que entró, entró Vemos también que para Ethereum Tienen un buen APY del 20.18 Y para los amantes de solo hacer staking con Bitcoin Aquí se tiene un 21.51% Que son muy pocos los sitios donde he visto Que para Bitcoin y Ethereum ofrezcan un APY tan alto Aquí vemos que Ethereum tiene un 24.44% Y apenas se ha llenado el Bolt en un 3% Y Ethereum está 24.20% Y no se ha llenado O sea, hasta ahora se está construyendo Entonces este tipo de oportunidades Son las que debemos aprovechar Para entrar en el momento justo Y de esta manera Este es un par USD contra Solana Aquí tenemos a USD contra BTC 31.59% de APY No está nada mal Entonces aquí cuando vemos estos pares Este es un par de liquidez USDC contra Solana Que está ofreciendo un APY Bastante atractivo del 20.14% Estos son APY proyectados Aquí hay que estar muy claros Mirando la estrategia y mirando el riesgo Recuerden que siempre La información que comparto aquí en el canal de Cryptonomy Es una información De tipo educativo e informativo La idea es que cada uno de ustedes Haga su propia validación, verificación Y que las decisiones que tomen A nivel de inversión Sean basadas en sus propios análisis Y asumiendo la total y absoluta responsabilidad De sus portafolios No quiero extenderme mucho Porque desafortunadamente No puedo hacer mi operación Debido a que Binance Tiene en este momento bloqueados Los retiros Al igual que Payonex Payonex también tiene bloqueados los retiros Y en este momento No puedo hacer mi operación Entonces, pues bueno Quise contarles Porque la ventana de oportunidad Puede ser de horas o de días Dependiendo del volumen Y aquí vemos los Analytics Que es importante verlo Esta información es clave Para que la tengan en cuenta Siempre que ustedes revisen Un proyecto o un protocolo El total del valor bloqueado Y el uso de la plataforma Es importante tenerlo en cuenta Aquí vemos que dentro De los Analytics de Katana Protocol Ya tienen un total De valor bloqueado De 32 millones 174 mil 882 dólares Este proyecto está muy nuevo Y para tener ya ese monto Es porque ha ido bien Entonces, esta información Es lo que más les sugiero Que revisen Siempre hay que ver Cuál es la bóveda más exitosa Y en este momento La bóveda más exitosa Es Solana En solo esta semana El APY fue de 16.86% Y tiene un APY proyectado A un año del 37.37% El total del valor bloqueado En Solana Es de 12.259 mil Si ustedes se dan cuenta Este solo Bolt Tiene Más o menos El El 45% aproximado Del total valor bloqueado Entonces Es excelente Y aquí vemos como Bitcoin tiene un 25 Como Bitcoin tiene un 19 en esta semana Y el proyectado es de Anual Es del 21.64% Y 20.53% Y aquí podemos seguir viendo Como el historial Son 14 productos en total Si Y aquí vemos que hay un Un timer O un deadline Que en 4 días 10 horas Y 20 minutos Y 17 segundos Se hace el autocompounding Entonces Precisamente por eso Quise hacer el video Hoy A pesar de que yo No puedo hacer Mi propia inversión En este momento Ya puse un Un setminer Reminder Para que me recuerde Cuando ya queda desbloqueada Esta restricción provisional En Binance Y en Pionex Para poder hacer una inversión La voy a hacer Sobre Solana Y También sobre Luna Sobre Luna Estoy esperando Un Un Staking Que se vence El martes Para Meterlo aquí Porque este APY Está buenísimo Es hasta ahora El mejor APY Para Luna Que he encontrado De todo lo que he revisado Dentro del ecosistema De Terra Aquí está El mejor APY Que he visto En este momento Para Luna Entonces Voy a moverme La liquidez Para acá Y aprovechar Este Este boom Aquí podemos ver Los otros Que están En la lista De los 14 Productos Que en total Tiene este protocolo Que están muy interesantes De revisar La idea es que Hagan sus propios análisis Yo les dejo El enlace Del Del Gitbook Dentro de la descripción Del video Para que puedan Revisar a fondo Toda la información Aquí pueden ver La visión Pueden ver El equipo Si Pueden ver El resumen De las opciones Los bolts Toda la terminología Está bien completo El proyecto Y está Bastante Sólido Recuerden que Para Hacer uso Fácil De esta plataforma La Clover Wallet Es una de las alternativas Más sencillas Yo Ya la tenía Entonces Simplemente Transferir Unos fondos Aquí Estoy esperando Que me permitan Poder Transferir Más solana Para hacer Para aplicar A ese Bolt El primer Bolt Que fue Que les mostré Es el de mi interés Y Y Entonces De esta manera Ya poder hacer Una inversión Tan pronto Lo pueda hacer Completaré Este video Con la parte De cómo se hace La inversión Que realmente Es muy sencilla Simplemente Se envían Los fondos Los fondos A su dirección Copian Su Adres Acá Se envían Los fondos Y ya una vez Que tengan Los fondos Entran aquí En Bolt Seleccionan La Bolt De su elección Y una vez Que aquí Ya esté El depósito Que se hicieron Pues van a poder Aplicar Al máximo Y Hacer Submit Y ya Eso es tan sencillo Como es Ya en el canal Hemos hecho Muchas de estas Operaciones Y Realmente Esto no reviste Una dificultad Mayor Simplemente Quería compartirles El dato De Que es Katana El protocolo Katana Cómo funciona Y los Bolt Que en este momento Nos están ofreciendo Y el tema De los analytics Para que Ustedes mismos Vayan viendo Que es una Gran alternativa Este protocolo Para que lo tengan En cuenta Dentro de Sus proyecciones A todos ustedes Muchas gracias Por su atención Nos vemos En la siguiente entrega Un feliz día Para todos